Como va a estar en esta oferta, va a venir la directora Vanessa Orozco y Aron Vargas y Montserrat y Brenda. Decidimos por nuestra romea, cuando quise la música, se pueden sumar al concurso. Seguido de eso, el concurso de Frankenstein final es... Ya tengo algunas personas que están anotadas, de igual forma en concursos abiertos, si tienen gusto participar, bienvenido.